Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero Nuestra partida de TFT donde disfrutamos de un buen café Mucho ha tardado en cargar la partida, de hecho hay 3 empanados Pues os quedáis sin ítem Bueno, son majos y os dan uno, no el que queréis vosotros, pero os dan uno ¿Qué vamos a jugar hoy? Pues no lo sé, la verdad, vamos a ver qué nos van dando Pero principalmente con la lágrima me apetecería jugar escuadrón ánima o clandestinos Veremos qué nos van dando Y ya decidimos Un chaleco de cadenas Tenemos Gunplan Gunplan Nasus Pues vamos a empate Porque clandestinos lo jugamos con intachables Y obviamente Nasus es parte del escuadrón ánima Así que de momento empate Ani Tengo aquí manitas A ver, tengo una capa de fuego solar Cuando lo colocas en el tablero tu equipo tiene una probabilidad del 66% de conseguir 2 de oro al matar Pues nada Clandestino, además nos ha tocado esto Nos viene perfecto, pues necesitamos una Kale o algo así B, perfecto Pues ya tenemos esto Una Kale estaría genial Kale Hago esto No me convence Prefiero Gunplan de momento O así ganamos duelista Vamos a dejar a Kale Pues vamos a pillar La capa de fuego solar ya Lo suyo sería para Lee Sin Este señor también tiene El aumento de Gunplan Y todas las unidades nivel 2 Así que vamos a comer pito Por lo menos sacamos un pelín de oro Dale Kale, dale No hay manera Oye, 5 de oro, ni tan mal A ver si nos aparece Lee Sin pronto y metemos la capa de fuego Si no Tendría que ponerse la B De aquí o antes de combate Mira Malphite Y ya estaría Se la voy a poner a B Es que ahora Nerly marca mucho la diferencia Pero que hace ya con Malphite pedazo de A dos estrellas Bueno, bueno Ahora metemos nosotros clandestinos Y ya está Además tenemos un duplicador Podría dárselo a B Y tener ya una B De dos estrellas Y ya nos aseguramos El Erly Pero voy a esperar A ver si aparece real Es que en En estos compases de la partida Renekton me parece brutísimo Cárgatelo y dame dos de oro Menos mal Por lo menos que saquemos algo de la derrota Necesito subir ya cositas Dadme unidades de nivel 2 Bien Perfecto Uf, cuantas cositas Lee Sin A ver, tengo que subir a hacer real Tenemos ahora mismo luchador Pero no tenemos clandestino Voy a meter clandestino Y nos quedaría Bueno, a ver Si matamos ahora y conseguimos oro Quizás me da para Para comprarme Malphite O O Gunplant Mucha mascota Pero poco ítem Aunque son 3 de dos estrellas Y uno de una A ver La capa de fuego Les debería reventar las curaciones Pero no, eh No les bajamos la vida Qué injusto que es mascota Cárgate por lo menos Madre mía alistar ¿Por qué se curan? Por esto, ¿no? Al conseguir asesinato Mira, dos de oro Compramos todo Menos mal Venga, hay que empezar Hay que empezar A dejar de comer pito Nada de nada Lo malo que tengo Un poco de todo Pero nada Porque no tengo Ni un blue Ni un verdugo de gigante Ni un guantelete Enjollado Y ya hemos comido 6 de daño Así que ya podemos Espabilar Ahora En cuanto pase esta ronda Metemos leasing Ganamos luchadores Uy, una FK Guardos de oro Gratis Bueno, necesitaba esta victoria La verdad No me la esperaba así Pero no voy a ser yo El que me queje Y sobre todo No me como Top 8 Vamos a ver este mismo ¿Qué tienes? Duelistas Solo tiene duelistas Y ganan dos Que no son duelistas No sé Cosas del juego Este es el de las mascotas Mal fight Te vas al pozo Pues ha perdido Continuamos con el golpe Nada por aquí Nada por acá Nada por aquí Y nada por acá Que mala suerte Con los rolls Entra Lee Vamos a colocar esto así Vente por la izquierda Ya ha subido Un gunplan Que bien Algunos tienen suerte Dadme itens Forfeit Cinturón de gigante Bueno, un blue Algo hemos rascado Para Ezreal La verdad que las tres Son una mierda Voy a tirar roll Gracias celestial Tú para acá Tú aquí Tú aquí Tú aquí A ver si sacamos Lisines Sona Bueno Tenemos el blue Ve a girar Una más A girar A rolear Una más Y nada No tenemos Kale Voy a meter Sona Gasi Ganamos corazón A ver si así Cura un poquillo Nos falta un Malphite Nos falta una Kale ¿Qué ha pasado? Tu Poppy más fuerte Otra una escuda De 325 de vida Al equipo Empezamos bien Madre mía Que eres Una Poppy mamada Chispa Iónica La malla de espinas Esta ¿Cómo se llama? Sale con de zarzas Y una Warmo Bueno diría que Ah no Bueno Espérate Bueno Por lo menos Hemos quitado a Poppy Que me estaban matando Desde real A escudazos Mira Sona Va curando Ostras 7 9 de oro Por el morro A ver A ver A ver Que me dais Ha subido Kale también Me está fastidiando La vida Ese señor Nada Me da una rabia A ver Pasar Riddens Pues ya está Metemos Malphite Ya tenemos Los intachables Luego metemos Ya falta Kale Y Samira Podría ser Esto una Samira No un Viego Luego cuando juego Batallón del Buey No ves un Viego En toda la partida Guante No me interesa Malos ítems Eh Buah Lo que faltaba Mmm Sale eco de cadenas A ver si suena La flauta Perfecto Subimos Malphite Subimos Sona Lee Sin Me queda uno Por fin Ezreal Me interesa más Ezreal Quiero esa V Quiero Prefiero V Tenemos aquí otra capa de fuego Pero bueno Dos AFKs ¿Qué pasa aquí? Por dos de oro Ah no No me han dado ni oro Ni oro me han dado Solo la tenemos ya dos estrellas Eso es bueno Ah me estaba pensando hacer Otra capa de fuego solar Al y sin Pero voy a esperar A ver si me toca una capa de negatron Veremos Perfecto Sube Lee Y otro AF Real Perfecto Nos toca Nos falta Un Una Kale Estaría bien ahora Y esto No sé No sé qué hacer Con ello Bueno a ver Todavía no Porque me puede tocar El guantelet Enjollado todavía Una vara Innecesariamente grande En Aurelion Sol Pero ostras Llevo malos ítems Este es el Viva Mascotas ¿No? Tiene pinta Se curan Una barbaridad Y este Rammus Lo mato mañana Me parece a mí Me falta Aquí el verdugo De gigante Y el guantelet Enjollado hubiese sido Otra cosa A ver el golpe Que me dais Perfecto Y perfecto A ver Tenemos ya Guantelet Enjollado Aquí pongo Sin pensármelo mucho La gárgola Y que tenemos Una redención Podría ser Subet real Y una gale Bueno Uff Y verdugo de gigantes Hemos tenido toda la chorra Del mundo Intachable No Vanguardia de mentira Vanguardia de mentira A ver Vamos a colocar los ítems Esto por aquí Esto por aquí Aquí que me dais Cinturón de gigante Bueno Vi La tenemos completa Aquí tenemos un blue Clarísimamente Y un pelo del sosiego Paralícito Mismamente Esto aquí Y esto aquí Bueno Esto también aquí Que aguante mi pequeño Ezreal Lo que pueda En Malphite Quiero Ezreal Dadme Ezreal Que me gustan Este es el del Gunplan mamado Y el de la Kale mamada Es verdad Como cambia el cuento Uy Si llego a pegar La habilidad Ahí Nada Ganado Lo siento Pero es que He itemizado A mi Ezreal Sube B Perfecto Ezreal Bien 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 Venga Que salgan los Ezreal Tímidos Ezreal Kale fuera Otro Ezreal Ay Que pena Bueno 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 Vamos a subir A Ezreal Al final Tiene buena pinta Uy Como fastidio Aquí a Jinx El velo del sosiego Fastidia a veces Bien colocado Curasona No se han quitado Alisin Tanquea Estos sonan No hay problema B Aguanta Ya está ganado Y bien de oro Voy a rolear Samira Voy a pillarla Porque entra ya Justito Justito Ganplan Ya no creo que lo suba Hay un señor que lo tiene Necesitaría un Ezreal Urgente Mira Ganplan Que ha vendido B Viene B Antes Y ahora miro Porque me tengo que dejar un hueco para el ítem Y no me lo he dejado A ver si ahora roleando aparece Ezreal Esto nada Ah si Eso Oye Un arcángel Para zona Ni tan mal Así va curando una locura Me quedan dos bis Mira que lo he dicho Esa zona va a curar bastante Malphite Tengo que rolear a por Ezreal Lee Sin me fastidia O una Samira Me podrían dar Ganplan Ganplan Lee Sin Vamos un Ezreal No me hagáis esto Samira Bueno Pero bueno El invierno eterno va a ser Así frenan un poquito los golpes Madre mía Esta zona va a curar Ojo hasta Miss Fortune Pica Y este Rammus tanquea Bueno Y tiene también un Nasus Mamá Que le pasa a este señor No me pega el rayo El cono de Miss Fortune Ni a zona Ni a Ezreal Eso es bueno No tengo frontlane Quedan los muñequitos de mentira Lo que se cura Rammus Ese Rammus es inmatable Miradle Se cura Que locura de señor Lo que se ha tenido que zampar Ese Rammus ¿Dónde estaba? Aquí 2000 Casi nada Ordo y reforjadores Me voy a largar con el botín Porque estamos medio muertos Así que mucho no puedo hacer Mal fight Sona Nada por aquí Un Ezreal Dat Núnez Real Please Míralo Perfecto No sé si reforjar al I Debería haberle reforjado No me entusiasman Esos ítems El gran plan tanque Madre mía Que locura Saco a un Zed detrás Cuidadito a eso Dispara el real Venga Ese Zed Es un peligro No me gana Me gana Tiene mucho daño Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Cuarto lugar Bueno no está mal Contando que había dos AFK Podría haber sido peor Así que nada chicos Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Y os espero en el próximo ETFT Mañanero Un saludo ¡Suscríbete al canal!